alejandro alejandro cuéntame ya acabas de firmar tu primer apartamento en vancouver que se siente pues se siente real ya estoy aquí atorado por un año básicamente tengo que hacer lo mejor y vas a vivir en el mismo edificio que yo vamos a ser vecinos en el número que te tocó oye alex y que cómo se cómo se te hizo el depa cuando te lo enseñaron bonito muy grande es un estudio no es un apartamento en sí pero está muy grande más amplio he visto varios estudios están usualmente chiquitos este como es un edificio mucho más viejo si está muy muy grande y está renovado verdad renovado de dónde los pisos la pintura del baño la cocina te gustó la cocina y haz de cuenta que este vas a tener balcón verdad ay qué padre y luego de ahí tienes como una parte donde se ven los edificios verdad se ve como como y qué es lo que más te emociona de mudarte en tu primer departamento en vancouver y este y qué más debe decir vas a empezar de cero no ya sé pero aquí mancouver pues o sea vas a empezar de cero de muebles también te puedes traer pero este vas a tener fiestas vas a tener amigos cuando te mueves que padre o sea que vas a tener tu fiesta de cumpleaños ahí en tu depa que chido que chido y ya viste que te escogieron a ti de todos los que fueron a aplicar a ese depa eso quiere decir que es algún mensaje para la gente que se quiere independizar o que se quiera mudar de ciudad o que tengan miedo de ya sabes de dejar cosas atrás y empezar de cero que les recomiendas lo primero que tengan guardado dinero y que sean responsables con su dinero pero que que lo hagan sí que lo hagan pero primero las veces que tengan los medios suficientes para hacerlo ok y este y qué más no te da miedo vivir solo dormir solo oye este y pero estuvo chido mi depa no te hagas está muy chido no este pero vas a estar acá todo el tiempo viendo las este los paisajes de la playa y así bien bueno algún último mensaje bye